Muchos juegos han aparecido en este 2021 para móvil, como por ejemplo el Genshin Impact, el Call of Duty Mobile o el League of Legends Wild Rift. Pero hay un juego que ha pasado mucho más desapercibido que todos ellos y lo mejor y más importante, que ha gustado muchísimo más. Solar Smash. Solar Smash es, en principio, un juego muy simple. Empiezas tu partida, tienes a la tierra enfrente de ti y tienes un gran arsenal de armas con el cual puedes destruir el planeta. ¿Quieres lanzarle misiles? Puedes. ¿Una bomba nuclear? También. ¿Incluso quieres invocar criaturas alienígenas que devoren y destruyan el planeta? Pues también lo tenemos. Las armas están organizadas en distintos tipos de grupo, dependiendo del tipo de arma del que se trate. Por ejemplo, tenemos un apartado de armas principalmente naturales, como pueden ser meteoritos, planetas, lunas, etc. También tenemos un apartado de armas que han sido creadas por el hombre, como por ejemplo misiles, naves espaciales, bombas nucleares o incluso un apartado donde hay armas creadas por criaturas alienígenas. Sin duda alguna, vas a poder destruir el planeta de la forma en la que te dé la gana toda la gran variedad de armas que hay. Te van a permitir muchas horas de diversión probando todas y cada una de ellas. Además, las armas las puedes personalizar, puedes cambiar su potencia, el rango que tengan o incluso el color. Por lo tanto, si quieres tener un rayo de color rosa destruye planetas, vas a poder tener tu rayo de color rosa destruye planetas. Las armas también tienen escondidos distintos secretos, interacciones e easter eggs. Por ejemplo, los misiles, si en vez de elegir los 10 misiles o 5 misiles que vienen seleccionados de serie, le ponemos 66 misiles. En vez de lanzar los misiles, va a lanzar naves espaciales que van a atacar con sus propias armas. Además, también existe un modo de apuntado en primera persona para poder disparar exactamente a un punto que quieras del planeta y verlo en primera persona. Pero es que si además, cuando tienes 66 misiles, pones el modo de disparo en primera persona y disparas, en vez de disparar las naves, tú mismo vas a poder controlar a una. Y esto lo podemos hacer igualmente con el dragón espacial. Se trata de un arma que está en el apartado de los alienígenas. Lo único que tienes que hacer es seleccionarlo, volver a poner el modo de apuntado, disparar y ya tendrás un dragón volador espacial totalmente bajo tu control para poder destruir los planetas. Además, que pega una burrada. A pesar de parecer un juego tan simple donde lo único que haces es destruir constantemente y de forma repetitiva nuestro planeta, esto no se acaba aquí. Y es a partir de este momento en el cual Solar Smash empieza a tener mucha más profundidad. Solar Smash tiene más de 20 planetas distintos que podemos destruir a nuestro antojo. Están catalogados en 4 sistemas totalmente distintos y vas a poder elegirlos siempre que quieras. Cada uno de estos planetas es totalmente distinto a los demás. Por ejemplo, la Tierra nada tiene que ver con Marte, con Mercurio o con Venus. Además, contamos con dos tipos de planetas. Los planetas rocosos y los planetas gaseosos. Los planetas gaseosos como Júpiter, Urano o Neptuno tienen una forma muy distinta al de los planetas rocosos. Por ejemplo, cuando atacamos estos planetas, el gas se va a ir amoldando cubriendo los espacios que hemos destruido y poco a poco el planeta se va haciendo más pequeño. Finalmente, cuando hayamos destruido todo el gas de estos planetas, encontraremos en el núcleo más interno de los planetas un núcleo rocoso que podremos destruir como si se tratase de un planeta normal y corriente. Pero es que no solo hay planetas que encontramos en nuestro sistema solar, porque si viajamos por el resto de sistemas solares que tenemos disponibles, encontraremos planetas muy distintos. Por ejemplo, encontraremos planetas alienígenas que tienen ciudades o incluso sistemas solares con dos soles distintos. Y el que podemos catalogar como el primer planeta secreto, aunque para eso no os preocupéis porque vamos a hablar más adelante, es el planeta Máquina. Se trata de un planeta que es como una estación espacial gigante. Parece que ha sido sacada de las películas de Star Wars que tiene un escudo protector que la está defendiendo. Si sois capaces de destruir el escudo protector y penetrar en el interior de este planeta, encontraréis en el centro de todo el generador del escudo orbital. Destruirlo os va a conceder un logro secreto y además el escudo estará totalmente desactivado y podremos atacar el planeta a voluntad. Pero además tenemos muchos más logros secretos que los tenemos en el menú principal del juego. Cada vez que entras en el primero de los apartados donde pone logros o archivements, depende del idioma en el que tengas el juego, podrás explorar los más de 30 logros que hay escondidos a lo largo del juego. Desbloquearlos todos es bastante difícil. La mayoría de las personas consigue desbloquear entre 20 y 25, pero si eres capaz de desbloquear los 30 logros que hay en el juego, para Dream Games los desarrolladores de Solar Smash te van a dar un regalito en su Discord. Los logros son muy distintos y abarcan todos los apartados del juego. Desde destruir un número concreto de planetas, conseguir que solamente 666 millones de personas sigan vivas después de que destruyas un planeta, y también desbloquear todos los easter eggs y planetas secretos que hay en el juego. Por ejemplo, en el apartado de System Smash, que es otra modalidad de juego totalmente distinta a Solar Smash, pero dentro del mismo juego, puedes encontrar logros que nada tienen que ver con los entras en el Solar Smash. Este modo de juego es una galaxia entera para ti. Por el momento no está demasiado desarrollada. Cuenta únicamente con 4 armas, pero no puedes personalizar ninguno de los planetas que hay en el sistema solar. Pero esto tiene los días contados, ya que la próxima actualización de Solar Smash va a traer una gran cantidad de cambios al apartado de System Smash. Vamos a poder añadir más planetas, personalizar los planetas que ya hay, y seguramente traer nuevas armas. Así que si no te quieres perder nada de las próximas novedades de Solar Smash, ¡suscríbete al canal! Y ahora te voy a explicar por qué realmente creo que Solar Smash es perfectamente el mejor juego para móvil de 2021. A mayores de todo lo que te he contado hasta ahora, tenemos una serie de planetas secretos que solamente los vas a poder desbloquear si cumples una serie de condiciones. En total tenemos unos 6 planetas secretos. Una tierra plana, una tierra cubo, una tierra calabaza, un planeta fantasma y un muñeco de nieve de navidad. Todos estos planetas tienen una forma distinta para ser desbloqueados y vas a tener que descubrirlas tú mismo o, si lo quieres mucho más fácil, viendo mi vídeo de cómo desbloquear todos los planetas secretos. Desbloquear cada uno de estos planetas secretos te va a conceder un logro secreto de los que te hablaba anteriormente. Una vez que ya hayas conseguido desbloquear uno de los planetas secretos, vas a poder jugarlo siempre que quieras sin tener que repetir los pasos anteriores. Además, todos estos planetas secretos tienen especialidades que los hacen distintos al resto. Por ejemplo, la tierra plana tiene un sol y una luna orbitando encima de ella. El planeta fantasma, cada vez que lo atacas, vas provocando agujeros en su superficie que vas a poder ver desde el espacio. O sea que el planeta fantasma es como una bola de cristal, deja pasar toda la luz y vas a poder ver lo que hay en su interior. El planeta muñeco de nieve es directamente un muñeco de nieve gigante que vas a poder destruir. Y el planeta calabaza tiene en su interior un sol gigante que nos va a permitir poder crear formas en la superficie de la calabaza y que va a parecer una calabaza de Halloween de verdad. Por el contrario, si ya estás aburrido de los planetas predeterminados de Solar Smash, puedes crear tu propio planeta modificando cualquier aspecto del juego. Para empezar, puedes cambiar el fondo. Si quieres, puedes crear una nueva galaxia de fondo que nada tenga que ver con lo anterior, con distintos colores y tonalidades. Esto puede ser muy divertido y como ves, puedes acabar creando verdaderas monstruosidades como esta de aquí con un fondo verde y blanco combinado. Pero ya con lo importante, puedes crear el planeta que tú quieras. Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero añadir aquí un nuevo continente, puedo estar modificando y creando todos los continentes que yo quiera, dándoles la forma que a mí más me guste. Además, no solo esto, porque también podemos añadir población a estos continentes y dependiendo de cuánto mantengamos pulsado sobre un punto en concreto, se creará una ciudad más grande o más pequeña. Cuando llegue el momento de la noche a nuestro planeta, las luces de las ciudades se encenderán, de la misma forma que ocurre como por ejemplo en el Universe Sandbox 2. Esas luces van a representar a todos los ciudadanos que existen dentro de nuestro pequeño planeta. También podemos modificar cualquier tipo de dato, como por ejemplo cuánto hielo queremos que exista en nuestro planeta. También podemos modificar la cantidad de nubes que queremos si queremos que haya mucha tormenta, poca tormenta, etc. Y lo más interesante de todo, podemos crear un anillo de asteroides alrededor de nuestro planeta y también ponerle un escudo protector que lo proteja de los impactos de las armas. Por ejemplo, yo ahora mismo puedo coger la metralleta, atacar a los asteroides y estos asteroides no van a hacer ningún tipo de daño al planeta. Al final, nuestro planeta va a estar muy bien protegido y de esta forma vais a poder crear vuestras propias batallas espaciales en los planetas que os dé la gana. Solar Smash al final tiene una gran cantidad de detalles e easter eggs que van a hacer que descubras una cosa nueva cada día. Al final, todo este cuidado que le hacen al juego, la atención que le prestan a la comunidad añadiendo cada vez que sacan una nueva actualización, ideas que la propia gente ha votado en el Discord, me parece que es un motivo muy de peso para hablar posiblemente de uno de los mejores juegos de 2021. Porque al final, muchos otros juegos como el Wild Rift, el Henshin Impact, el Brawl Stars, el Clash Royale, que objetivamente son muy buenos y pueden ser muy divertidos, muchas veces dejan de lado ese apartado de detalles o de la comunidad. Esto no quiere decir que esos juegos sean malos, para nada, todo lo contrario, son juegos muy buenos que tienen una gran cantidad de jugadores y una fanbase bastante potente. Pero al final, Solar Smash ha sido desarrollada por una pequeña empresa que antes de sacar este juego tenía aproximadamente unos 10 juegos en la Play Store que no llegaban al millón de descargas. Con Solar Smash rompieron todos estos récords, consiguieron llegar hasta las 50 millones de descargas y son prácticamente el top 1 en juegos de simulación. Obviamente Solar Smash no es perfecto, tiene sus puntos negativos, como por ejemplo que al final, después de estar jugando aproximadamente unas 10 horas, vas a poder desbloquear todos los secretos del juego y se va a convertir en un juego muy repetitivo. La música no es nada del otro mundo, directamente no tiene música y sería muy interesante que a medida que el juego vaya a seguir evolucionando, añadan algún tipo de música. Obviamente Solar Smash todavía le queda mucho recorrido, porque como bien sabréis si estáis suscritos al canal, os tengo dicho varias veces que dentro de un tiempo van a sacar Solar Smash en Steam. Esto va a venir acompañado de una gran cantidad de cambios y actualizaciones que van a devolver al juego todo un potencial y una gran cantidad de contenido que no habíamos visto hasta el momento. Porque al final, eso es lo bueno de Solar Smash, porque cada vez que sacan una nueva actualización, añaden nuevas cosas, el juego no llega a morirse. Se nota bastante fresco que una vez al mes o cada mes y medio, una nueva actualización llega al juego añadiendo nuevas armas, nuevos planetas secretos o incluso nuevas mecánicas para poder pasarnos lo mejor. Y en comparación con otros juegos sobre el universo como puede ser Kerbal Space Program o Universe Unbox 2, es cierto que no es tan realista como estos. No cuenta con una capacidad de simulación de planetas, terraformaciones, edición de planetas, pudiendo cambiar sus componentes tan compleja como la tiene el Universe Unbox 2, pero igualmente nos permite, entre muchas cosas, tener unas mínimas mecánicas realistas gracias a la gravedad. Quitando estos pequeños detalles, Solar Smash es un juego del universo bastante interesante que se lo recomiendo a todo el mundo. Además, como es gratuito, no os va a costar nada más que poder ver un par de anuncios mientras que estáis jugando. Y dicho todo esto, en conclusión, considero que Solar Smash perfectamente podría colocarse en un top 3 de mejores juegos para Android de 2021. Os recomiendo que le vayáis a echar un vistazo y si no, podéis ir a ver muchos más vídeos y contenido de Solar Smash para poder explorar e incluso poder ver una serie de batallas de Solar Smash.